Entonces uno debería decir, bueno sí, el 360 es la única analidad, es genial y deberíamos ir todos por eso. Todos deberíamos ir detrás de la única analidad porque ya que no puedo usar el modelo anterior, tengo este que es un perfecto reemplazo del anterior. Yo les voy a dar mi opinión, lo que yo opino al respecto. Yo creo que efectivamente puede suceder eso, pero creo que es un modelo extremadamente complejo y extremadamente caro. El anterior era muy sencillo, no era complejo. El modelo de la publicidad era producto, se lo dijo Bob Kotler, ¿no? Producto, distribución, comunicación, muy sencilla, en cuatro medios y listo, no había muchas más vueltas que darle. Ahora nosotros piensen en este modelo, en este nuevo escenario del 360 y la única analidad es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tengo que pensar en el producto, en el nombre, en el packaging, en el precio, en la distribución, en la venta, la postventa, en la experiencia de compra, en la experiencia de consumo, en la experiencia de preventa. Y todavía no estoy hablando de publicidad, después tengo que hacer televisión, radiográfica, vía pública, tengo que hacer una aplicación, tengo que estar en un canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, tengo que hacer un blog, encima tengo que hacer publicidad en todos esos lugares. O sea, es un modelo muy complejo y muy caro. Entonces, si es tan complejo y tan caro, ¿es posible de alcanzar? O sea, ¿puede una marca alcanzar esto? ¿Puede una marca hacer todo esto? O es como el santo orial, es algo que es maravilloso, que todos queremos que suceda, pero nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, para mí, esa es como la gran pregunta, si lo pueden alcanzar. Y yo creo que sí, sí, yo creo que sí, que se puede alcanzar, curiosamente. Ahora, ¿lo puede alcanzar Coca-Cola? Por ejemplo, Duomo, el adoro de Duomo, yo creo que no lo puede alcanzar, porque no tiene la envergadura ni tiene los recursos que tiene Coca-Cola. Ahora, si algunas marcas lo pueden alcanzar y otras no lo pueden alcanzar, ¿qué quiere decir esto? ¿Que las marcas que no lo pueden alcanzar están en problemas? No, porque no todas las marcas son iguales. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, al no ser todas las marcas iguales, cada una de ellas tiene objetivos diferentes, tiene razones de existir diferentes, tiene herramientas diferentes, y hay que usarse de forma diferente.